Se cumplen dos meses de protestas en Hong Kong. Centenares de manifestantes organizaron el viernes una sentada en el aeropuerto de la ex-colonia británica. Hoy la gente sale y quiere decirle a los extranjeros, a las personas de otros países, lo que Hong Kong está haciendo hoy en día. Las movilizaciones comenzaron el 9 de junio, en oposición al proyecto de ley de autorizar las extradiciones a China. Pero las reivindicaciones se ampliaron hacia una mayor democracia y justicia. Creo que son muy educados, muy respetuosos, están utilizando su derecho democrático para obtener apoyo a su punto de vista. Creo que es algo bueno. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió el viernes que las manifestaciones prodemocracia estaban provocando una tormenta económica, pero descartó hacer concesiones. Los manifestantes han protestado de forma casi diaria pese a los crecientes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El sector privado y la industria del turismo han mostrado su preocupación ante el impacto económico de la crisis. El sector privado y la industria del turismo y el sector privado de la industria del turismo Gracias por ver el video.